Y la palabra donde no hay razón Yo sé que es el derecho pero estás aquí Dime cómo hago para sentir Creo que el sueño puede ser de ti Y si nada me cuenta de que todo va a morir Estoy en el cuerpo Estás cierto Y con tu amor Y con tu amor Estoy en el cuerpo Estoy en el cuerpo